Una otra pregunta, mencionaste un poco con el título, como la solución que podemos aportar a la empresa, pero pusiste un ejemplo, ¿podrías poner algunos ejemplos más? En el sentido de que algunas personas, pero como soluciones definidas para que nos den una idea para hacer nuestro propio título. Sí, general, yo creo que la foto tiene mucho a ver con el negocio. Yo he visto diseñadores de temas, pues así, bueno, ya sabes, con una imagen.